Música Torneo 2022, divisiones menores, estamos con Hugo Carreo, utilero de hace años en social. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está complicada la cosa? Está muy complicada. La media es muy chiquita y el pie es muy grande, de una a dos. Bueno, ¿se viene otra jornada más de inferiores Hugo? Sí, otra jornada más. ¿Los chicos contentos porque están alegres, el día está hermoso, no? Sí, yo estoy más contento que ellos, así que... ¿Con mucha pasión? Toda la vida. ¿Cuántos años hace? Y mirá, bien, 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 no sé, pero más de 35 años, que estoy en el club, eh. Sí, 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 pero la parte de utilería ahora... Y no, no, o sea, no hace mucho menos, porque, bueno, estuvo el colo primero, el colo Barros, y después me dejó todo a mí, así que, bueno, siempre luchándola y haciendo lo que... Lo que más te gusta. Lo que más me gusta. Estar en el club, con los chicos, con los grandes, y nada, siempre, todos los fines de semana contento. Bueno, y el club que los llevás en el alma. Sí, desde que me fui a Ascensión, que me fui a Arenales, que ya saben, que estuve en el Arenales, y bueno, me fui para Ascensión y ahí me quedé, en el club social, de siempre. Seguí disfrutando. Gracias, un abrazo. Muy amable. Buen fin de... Chau. Bueno, estamos con Fede Uyuba, divisiones menores, Club Lacan. La apertura del torneo es realmente importante, las ganas de los chicos, creo que más que eso, en una jornada de hoy espléndida, ¿no? Hola Nelson, buenas tardes. Sí, la verdad que sí, los chicos tienen muchas ganas de jugar, venimos entrenando hace más o menos tres semanas, cuatro, y bueno, la verdad, tocó un día hermoso, especial para jugar, y lo importante es que los chicos se diviertan y la pasen lindo. Sí, y aparte es la categoría, o sea, las categorías más lindas, donde hay inocencia, donde viene todo con ganas y con divertimento. Sí, tal cual Nelson, nosotros, la idea de los profes es inculcar eso, que los chicos la pasen lindo, se diviertan, y no peleen y pasen lo más lindo posible. Y el sentido de pertenencia, obviamente, del club, cada uno tratando de tenerlo de su institución como para poder mantener y ir formando a los jugadores. Tal cual Nelson, como vos decís, nosotros Huracán es un club que se caracteriza mucho por jugar siempre con los chicos del pueblo, y la idea es ir formándolos de a poco, pero que no pierdan el sentido de lo que es el fútbol infantil. Fede, ¿quién te acompaña en la categoría? Hoy me va a acompañar Coker, pero bueno, están los profes Enzo Nieva, Nacho Burgo, que están décima, Enzo en Cebollita, y Juan Escudieri. ¿Y esta categoría que tenés en este momento, qué categoría es? Esta es la categoría novena, novena división. Novena división, ¿están con ganas, chicos? Sí. ¿Están para jugar? Sí. Bueno, ¿alguno hay hincha de San Lorenzo acá? Sí. A ver, vení, vení, vení. Después le voy a dar a los otros. ¿Cómo te llamas? Joaquín. Joaquín, ¿te gusta San Lorenzo? Sí. ¿Y hoy ganamos el Clásico? Sí. Bueno, ¿y qué jugador te gusta de San Lorenzo? Cualquiera. ¿Cualquiera? Bueno, a ver, ¿y otros quiénes son? ¿De River, de Boca? Sí, de River, de River. ¿Y de qué jugador te gusta de River? Quintero. Bueno, ¿y vos? Álvarez. ¿Y alguno de Boca? ¿Acá? ¿Vos? Sí. ¿Gana Boca o River? Eh, Boca. ¿Boca? Bueno, chicos, diviértase. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos con Daniel Camile, el coordinador general del Club Social, hoy aquí en Arribeño, en una jornada hermosa, el día de la compañía, dirán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, sí, la verdad que el día es compañía, así que una tarde más de fútbol. Una tarde más de fútbol y recién hablamos con Hugo, disfrutando a lo mejor lo que más te gusta, más allá de tu profesión, de profe y todo, creo que la parte de fútbol es lo que más te gusta. Sí, la verdad que sí, bueno, de este lado está bueno y seguir ligado al fútbol de alguna manera y ya te digo, la verdad que los chicos están bien y uno está contento por eso y bueno, viene con muchas ganas a trabajar. Y con la inocencia de los chicos, verlos, o sea, creo que me parece que es más pasión, ¿no? La verdad que sí, hoy en día, por suerte, las categorías están bien en cantidad de chicos y demás y vemos que padres hay muchos, así que bueno, felices por eso y a seguir trabajando para que todo salga bien. Sí, es lo que vemos, mucho acompañamiento de padres y recién no empezó la jornada. No empezó la jornada, la verdad que de novena para abajo y para arriba también, mucha cantidad nos sorprende porque la verdad que vemos que los acompañan, que nos siguen y bueno, esperemos que siga así y aparte el día se represta para tomar un mate en la cancha y venir a disfrutar del fútbol. Creo que por lo que viene desarrollado año tras año, van sacando jugadores, van asomando jugadores para la primera división de un circuito que a veces es muy difícil hasta que el jugador llega porque no todos llegan a primer. Yo coincido en lo que decís, fue un proceso largo en el cual tuvimos que arrancar de cero con los profes que estábamos antes y ahora bueno, es una continuación de esto. A mi entender, esto va a dar fruto dentro de algunos anitos, no te digo muy lejos, ojalá que no sea muy lejos, pero bueno, ya de a poco se puede empezar a ver, después depende de los chicos, yo vi que están debutando los chicos como Jonás Bernardi, como algunos chicos que se están pensando de a poco en primera, que no es fácil, viste. Sí, por eso te lo decía, lo veía Jonás, veía a otros chicos que están asomando en primera división, que vienen de camadas de divisiones menores que seguramente has estado trabajando y creo que bueno, eso te da una satisfacción al dirigente, al técnico, al coordinador. Es la idea, bueno, que se pueda confiar siempre, para esta liga como está hoy en día, es necesario por ir al refuerzo, pero me parece que bueno, que hay que preparar a los chicos para que el día de mañana sean menos cantidad y que bueno, nada, que los chicos estén a la altura de las circunstancias para poder jugar en primera. Sí, solamente traer lo necesario, lo justo y necesario y tener todo tu plantel local porque lo tenés para los entrenamientos, lo tenés en el día a día. Ojalá, ojalá que el día de mañana se pueda hacer. De igual forma, vuelvo a repetirte, los chicos que vienen, que los conocemos, son de buena madera y demás y bueno, esperamos ahora que nada, que los chicos que asoman de abajo se pongan en la responsabilidad de querer jugar en primera y con ganas aparte, viste, de tener esa sensación de que hay que ser jugador de primera, es full time esto, es la verdad. Y es proponérselo también. Es proponérselo y entrenar y meterle para adelante y si un día no me toca seguir yendo. Bueno, eso de inferior le tratamos de inculcarlo porque la verdad que hoy en día, gracias a Dios, no estamos con los justos como en algún momento, así que bueno, el puesto se lo gana en la semana y demostrando el fin de semana las ganas de jugar. Gracias, buena jornada. Bueno, gracias por venir, nos vemos. Jornada importante, divisiones menores, el debut de Huracán de Rebeños en el torneo, Enzo Nievas, trabajando con divisiones menores, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes Nelson, buenas tardes a todos, a la teleudiencia. Bien, como vos decís, arrancando a traer un nuevo torneo, más que nada se hizo larga la espera por los chicos, tenían ganas de arrancar y bueno, disfrutando el lindo día que nos tocó para dar comienzo al campeonato. Y divisiones menores que realmente vos que jugás y todo, creo que es un disfrute de ellos porque esa inocencia que tienen para venir a jugar y a compartir. Sí, el divertimiento es lo más importante, sobre todo el compañerismo, venir a jugar con sus amigos, pasar el rato y bueno, compartir el momento con los familiares y también con el club, que siempre es lindo arrancarlo así. Sí, y en una tarde como hoy que está espléndida para jugar al fútbol. Sí, está hermosa, está hermosa. Bueno, ¿cuántos jugadores tenés? En Cebollita tengo alrededor de 20, 19-20, pero bueno, hoy me vinieron 14 más o menos y lo medio raro de Cebollita que tengo 4 o 5 arqueros, así que... Ah, bueno, eso es complicado. Sí, estoy complicado, estoy complicado. No puedo jugar todo. Necesito 4 o 5 tiempos, así que... Nada, nada, bien, bien. La verdad que ya lo estuve el año pasado y en el verano hicimos una escuelita también de fútbol con ellos, así que ya lo tengo hace bastante. Bueno, ¿y quién te ayuda? Me ayuda Juani, Juan Martín Escubieri, Kiki, como lo conocen. Bueno, él me da una mano porque la verdad que al ser muchos por ahí se dificulta un poco la clase y bueno, está él ahí para ayudar. Bueno, pero importante para el club tener jugadores, chicos que están saliendo como Juan Martín también y bueno, que trabajen con las divisiones menores, que sientan lo que es la identidad del club. Sí, esa era la idea, por ahí fomentar el sentido de pertenencia, por ahí de que estemos nosotros a cargo. Bueno, ahora se agregó Nacho Burgo, que va a estar en la décima. Bueno, Fede ahora no está jugando, pero fue también jugador del club. Bueno, esa era la idea, más que nada, hacernos cargo un poco nosotros y bueno, llevar adelante el proyecto de divisiones inferiores. Bueno, a divertirse, una muy buena jornada en este debut de torneo, para vos, para Juan Martín, para toda la institución y muchas gracias por esto mismo. No, gracias a ustedes Nelson y bueno, que sea un lindo día y bueno, más que nada que los chicos se diviertan. Pollería y anexo, el rey del pollo. Hamburguesas, milanesas, pollos, trozados, anexo, cortes de carnes de primerísima calidad. Todo lo encontrás en Pollería y anexo, el rey del pollo, en Arias y Pellegrini de General Arenales. Rosva Automotores, autos nuevos y usados, multimarcas. Rosva Automotores, avenida Alvear, general Arenales.